Tengo sensaciones que es muy difícil acostumbrar por calor y nada más, porque tenemos un grupo de chicos muy buenos, entrenadores y tal, y es muy fácil, no sé, estar como amigos y tal, en el estuario, no tenemos ningún problema y es mucho más fácil trabajar así, pero tenemos que acostumbrar del clima, todo como se llama y ya está. Bueno, es muy pronto para decirlo porque teníamos, no sé, solo pocos entrenamientos jugando cinco contra cinco y tenemos, tienen que venir tres jugadores más y estamos creo pocas semanas más, pero no estamos mal, creo, poco a poco y tenemos mucho tiempo. Bueno, bien, bien, tenemos un buen entrenador físico que está preparando bien y siento cada día mejor. Sí, claro, este mes es más importante de la temporada, claro, playoffs es otra cosa, pero ahora es muy importante para preparar y para venir, para estar a tope, para empezar la liga y tenemos cinco semanas más. Es muy raro, sí, que tengo 28 y soy más viejo de equipo, no, no es normal, normalmente en equipo eres en medio con esta edad, pero bueno, sí, que llevo cinco temporadas creo aquí, cuatro o cinco, en Leboro y puedo ayudar a otros jóvenes, hablar con ellos porque conozco la liga más y si tiene preguntas siempre estoy preparado para ayudarlos. Bueno, normal, no, está bien, está bien, si sabes lugares donde ir, tiene playa que es muy importante para mí, por eso viera que viene.